Hola, soy Alejandro Nahual, artista plástico y muralista. Pues es muy importante para hacernos visibles ante el público que asiste muy poco a las galerías o a los museos. Entonces es importante que se abran estos espacios. Esta es una de mis piezas más conocidas. Se titula Herencia Tolteca, Artistas del Espíritu y fue portada del libro de tercer grado de primaria a partir del 2021. Y pues en ella ilustró un poco de la riqueza cultural del estado de Hidalgo y pues considero que esto cae en nuestras raíces, en los indígenas que son los que le dan identidad al lugar donde vivimos a través de lo que realizan. Invito a toda la gente que pueda ver este video, que asista a las instalaciones de La Casa del Pueblo, que conozcan la exposición de Nuga Nui Nuga y pues que además consuman arte local. ¡Gracias! ¡Gracias!